Vamos a escuchar a Carolina. Muy bien, sí. Me atraparon con una postez. Yo pensaba que estaba... Oh, ya. Sí, a propósito de empoderamiento y de la juventud y de que el pueblo dominicano se le ha olvidado que es viernes, que ayer fue día de fiesta, en donde se tiende a desconectar la gente. Y tiempos atrás, meses atrás, o en el mediano tiempo que tenemos desde que iniciaron las manifestaciones del movimiento Marcha Verde, en República Dominicana, sacar a la gente a las calles, o que más bien de manera determinada salieran sin una motivación más allá de cómo veíamos que los partidos políticos movilizaban a sus gentes. Salir sin playa, de decir, no a la playa, sino a un propósito social y ciudadano. Y nosotros sabemos que en este país la gente, o quienes movían la gente, eran los partidos políticos en sus diferentes manifestaciones proselitistas, pero sabemos cómo lo hacían por los 500 pesos y el picapollo. Y qué bueno y qué gracias. Eso es de un tiempo para acá, porque antes iban voluntariamente. Sí. Y de un tiempo para acá se ha venido dando este nivel de conciencia importantísimo que tiene la gente, qué bueno nosotros saber que ya el pueblo despertó, que la gente está asumiendo su papel, su compromiso con la patria, con la democracia, de estar vigilante a todo lo que está pasando. Indiscutiblemente hay un antes y un después en los últimos tres años en República Dominicana, en lo que tiene que ver con esa identificación de la gente con lo que pueda acontecer en nuestro país. Y la gota que derramó la copa fue lo que pasó el 16 de marzo, el 16 ahora de febrero en las elecciones, en donde se nos quitó ese derecho a elegir, en donde se nos quitó esa responsabilidad que debe de tener un ciudadano de ir a las urnas, de ir a los centros electorales a decidir por quién quiere votar y a quién quería poner en ese momento que era el 16 de febrero, el día de las elecciones. Nosotros, lo puede ir poniendo, queremos reconocer, felicitar a toda la gente, a todos los dominicanos, a ese mar de gente que estuvo de forma voluntaria allá en el día 27 de febrero en la Plaza de la bandera miles y miles de dominicanos diciendo basta ya, es para afuera que van, no queremos más mentira, no queremos más engaños, queremos justicia, queremos equidad, queremos transparencia en las instituciones del Estado, queremos una junta central electoral que haga su papel, que le permita a todos los dominicanos elegir a sus candidatos, que no pase lo que se acostumbra a sentir en cada proceso electoral en la República Dominicana, los llamados fraudes, lo que pasó ahora, señores, esto no tiene forma de describirse el malestar que ha causado y que por hecho, por eso estamos ahí, estábamos ahí ayer diciendo no lo vamos a permitir. Hay dos imágenes, miren el contraste del desfile militar, del desfile militar en el malecón vacío, no había nadie, esto le demuestra a los políticos, le demuestra a la gente, nos demuestra a nosotros que el pueblo tiene poder, que el pueblo es el que debe de decidir y es el que decide en las cosas de una nación. Eso es lo que se supone que es la democracia, donde la gente asume y dice nosotros somos lo que sabemos. El papel de cada uno de los ciudadanos es estar vigilante a lo que se hace con el fondo, con el manejo de los recursos, con lo que hacen los funcionarios. Teníamos un contraste interesante en el día de ayer, por un lado teníamos a un presidente de la república, hablando de las maravillas, de los logros que ha realizado en los últimos ocho años de gobierno de Danilo Medina, porque ciertamente son 20 años de gobierno del PLD, interrumpido con el caso del presidente Hipólito Mejía, desastroso por igual. Entonces, hablar de dos décadas de gobierno de un partido político y que te venda todo esto que vende el presidente. Pues es 12 para acá nada más que ha gobernado el discurso, como él lo planteó. Como él lo planteó, pero el gobierno propiamente el PLD tiene todos estos años. Entonces, tener este contraste. Qué esfuerzo por borrar todo. Sí, este contraste tan interesante que vivía la república dominicana en el día de ayer. O sea, cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver y hay que valorar en su justa dimensión. Pero ustedes tienen, los que critican al gobierno tienen que valorar también el hecho de que no todo ha sido malo. O sea, la república dominicana ha sido construida en muchísimos aspectos por ese partido que tú criticas. Está bien, no lo ha hecho todo bien, pero no lo ha hecho todo mal. O sea, yo pienso que debemos ser equilibrados. Debemos plantear, para que tengamos credibilidad como comunicadores. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Yo tengo que admitir que el PLD se ha equivocado en muchas cosas. Pero ustedes, los que lo critican, tienen que admitir que cuando tú llegas a la república dominicana, ya esa no es la misma república dominicana que tú veías cuando venías antes al país. Y si tú llegas por primera vez en el año 80 y llegas ahora, te darás cuenta el cambio que hay. En el año 90 te darás cuenta el cambio que hay. Y eso es parte de un proceso. Lo que contrasta es que él lo signifique que sea él que lo haya hecho, Danilo Merina. No, no, claro. No estamos diciendo eso. Pero eso significa que un partido que no ha hecho toda la república dominicana, pero sí ha sido parte importante del desarrollo material y económico de la república dominicana. Que el 5, 6 o 7 por ciento de crecimiento no haya sido bien distribuido, te compro eso. Pero no quiere decir que no esté creciendo la economía dominicana. Estamos de acuerdo. Mira, entonces es interesante. Estamos basados en unos préstamos que al final... Voy a referir a eso que Amado está planteando. Está bien, está bien. Entonces quiero resaltar esa parte de ese contraste que se vivía en el día de ayer. Tú tienes a un presidente de la república vendiéndote los logros, como dice mucha gente, dónde es que él vive. Y por otro lado, tú tenías a miles y miles de dominicanos diciendo no te queremos ahí. Estamos cansados de la no transparencia, de hablar de grandes carreteras, sí. Pero ¿a qué costo? A miles de millones de pesos, de contratos malvados. Pero que eso tiene que ver con el problema de la responsabilidad social. También hay un... Pero si entra la responsabilidad social, ahí encuentra un nicho donde no se refleja. También hay un problema de que otros gestamentos tienen que actuar. También el público tiene que actuar. ¿Quién ha puesto una querella como ciudadano, una querella formar directa como ciudadano ante un tribunal o lo que sea? Entonces eso te dice, Amado... No, yo lo que estoy planteando es un tema de responsabilidad social. Lo que pasa, Amado, que ha encontrado una institución que cuando va a la denuncia prefieren quedarse callados y no le dan curso. ¿Y cuántas benditas denuncias? La participación ciudadana tiene una de las mejores querellas. Pero lo que está pasando con Zapete, lo que está pasando con Zapete, por Dios, si a quien lo está sometiendo es a él. La participación ciudadana tiene la mejor querella estructurada en base al Código Penal Dominicano. Óyeme, oye, oye, Francia, este sistema... Y quisiéramos saber dónde la tienen en la Procuraduría. Este sistema transmite el programa de Zapete todos los días y a nosotros no nos ha cerrado. Pero no estamos hablando de eso, de la denuncia de los 11 mil millones. Lo que yo quiero es que ustedes sean equilibrados. Estamos hablando de los 11 mil millones. Oye, lo que yo le planteo es equilibrio. Pero perfecto. Equilibrio en el comentario, en el planteamiento. ¿Qué tú dices? Cuando yo te hablo, por ejemplo, de los peajes sombras, sí, tenemos grandes carreteras en República Dominicana, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Esos contratos malvados, malsanos, que es de la costilla de cada uno de nosotros que sale. Pero vamos a poner una querella. Pero ajá. Somos pueblo, ha puesto querella. Marino Cepete ha puesto querella. Y tú dices, a nosotros... El interés difuso lo tiene todo el ciudadano. Amado, pero ¿qué tú ganas con poner una querella? También hay que forzar a las autoridades a que hagan las cosas. Pero entonces tú dices, mira por dónde te vas. Lamentablemente vivimos en un país en que si tú nos forzas, si tú nos presionas, si tú nos jodes... No hay confianza. No hay confianza, no hay confianza. Pero ¿qué es lo que está pasando con Marino Zapete, por Dios? No hay confianza en la justicia, no hay. Estamos hablando de que se le haya sacado del medio o que, por ejemplo, esta empresa que transmite el programa de él no se le haya sancionado. Estamos hablando de que él hace una denuncia con pruebas y a quien lo someten a la justicia, a quien lo están interpelando es a él. Entonces no me diga que hay una responsabilidad ciudadana de hacer que la justicia cumpla. La responsabilidad ciudadana es esa de miles de gentes en las calles diciendo que queremos transparencia. ¿Qué tú crees que puede pasar con esa demanda de Zapete? No sabemos. ¿Tú te imaginas que los tribunales condenen a descargar a Zapete? ¿Van a quedar en entredicho las autoridades que lo llevaron ahí? Por eso que yo te digo, hay que atreverse. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país que no tapamos un hoyo de la calle porque eso le toca al gobierno o al ayuntamiento. No podemos taparlo. No necesariamente, doctor. Eso es la responsabilidad del ayuntamiento. No necesariamente, doctor, porque usted tiene el... Espérate, Julio. Tenemos que iniciar un proceso de empoderar a la sociedad para que la sociedad haga uso de lo que tiene. La constitución trae unos derechos difusos donde cualquier ciudadano puede presentar una querella, presentar una acción en contra de... El problema es que no hay confianza en la justicia. Por ejemplo, el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht. Es que es un compromiso de cumplir. ¿Tú no crees en el juez? Vamos a ponerle un compromiso al juez. Y si el juez lo hace mal, queda en evidencia.